Mi nombre es Jean Alexis Soto Soler, soy profesora e investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales y agradezco la oportunidad que me da la alada de participar en este encuentro sobre África y sus relaciones internacionales. Bueno, la presentación que propongo para este evento se titula La nueva estrategia para África, interés renovado de Estados Unidos en el continente africano y para empezar, hablando de este tema, sería necesario hablar sobre cuáles fueron las políticas que heredó la administración de Donald Trump en enero de 2017. Lo primero es que Barack Obama, presidente que le antecede a Donald Trump, heredó varias políticas las cuales mantuvo de alguna manera durante su doble mandato. Estas son la GOA, el PEPFAR, que es el plan de alivio para el alivio del SIDA en el continente africano, así como el AFRICOM, la cual fue aprobada a fines de la administración de George W. Bush. ¿Cuáles fueron las nuevas políticas o programas que se aplicaron durante la administración de Barack Obama? En primer lugar, la creación de una estrategia o elaboración de una estrategia para el continente en el año 2012, una cumbre de jefes de Estado que se celebró por primera vez bajo su mandato, la iniciativa de jóvenes líderes africanos, Power Africa, la creación para aumentar la capacidad de generadora del continente africano, así como la extensión de la GOA hasta el año 2025. Si vemos rápidamente cuáles son las novedades de la administración de Barack Obama, vemos que más bien es una continuidad de lo que ya tenía implementado Estados Unidos para el continente africano. Entonces, ¿qué va a pasar con Donald Trump y su política hacia África subsahariana? Lo primero es que Donald Trump va a utilizar a AFRICOM para mantenerse activamente en el continente africano, sobre todo en el cuerno de África y en la zona del Sahel y en el occidente del continente. Son dos regiones para las cuales Estados Unidos tiene mucho interés en tener un control militar de la zona junto con sus aliados. El comando, como ya habíamos dicho, se expande más allá de la zona del Sahel, teniendo en cuenta el incremento de las actividades terroristas dentro de la región y el objetivo fundamental de esta presencia militar es contener en territorio africano la amenaza que pueda implicar para Estados Unidos y sus intereses estratégicos los ataques y las organizaciones extremistas y yihadistas en el continente africano. África es vista por Estados Unidos y por la concepción de la administración de Donald Trump como una fuente primordial para extraer ganancias y riquezas, básicamente. Y por eso es que de alguna manera algunos de sus programas, como veremos más adelante, están vinculados a esto. Un objetivo o una característica, perdón, de esta política es la reducción del monto de las ayudas a través de las agrupaciones o de algunas agencias norteamericanas hacia el continente africano, pero a la vez se produce un incremento en el presupuesto para actividades militares. Esto, por supuesto, está estrechamente vinculado al hecho de que el continente de África es visto como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que el número de organizaciones lejos de disminuir en los últimos años se han incrementado los números de dichas organizaciones, así como los ataques a objetivos militares norteamericanos. Además, se han disparado los números de migrantes y la migración irregular, así como todos los delitos conexos a este proceso migratorio irregular, que puede ser el tráfico de personas, el tráfico de armas y también el narcotráfico. Ante este panorama, en diciembre de 2018, la administración de Donald Trump, en la voz de John Bolton, enuncia la nueva estrategia de la administración para África. Y, por supuesto, esto responde al American First de la campaña de Donald Trump. Se manifiesta la idea de que Estados Unidos tiene interés en la estabilidad, prosperidad y seguridad del continente africano. Y, por supuesto, viendo cuáles son los intereses de Estados Unidos dentro de este panorama africano. ¿Qué es lo que plantea esta estrategia? En primer lugar, se plantean tres objetivos fundamentales. El primero, avanzar en el comercio entre Estados Unidos y África. Además, Estados Unidos pretende ampliar los vínculos comerciales con los países africanos donde haya beneficio mutuo. ¿Qué es lo que dice el documento? Que haya una reciprocidad comercial y no una subordinación del continente a Washington. Cosa, elemento que no es posible teniendo en cuenta las asimetrías, la asimetría existente entre la economía norteamericana y las economías africanas. El segundo, contener la amenaza que significa el terrorismo islamista radical y los conflictos armados en la región. Y tercero, emplear eficiente y efectivamente los fondos destinados a las misiones de paz y las ayudas en el continente. Estados Unidos, según el documento, no puede seguir financiando misiones de paz de Naciones Unidas que sean improductivas o no exitosas. Hay que recordar que la mayoría de las misiones de paz en la actualidad se encuentran en el continente africano y que además todas ellas se aprueben en el Consejo de Seguridad donde Estados Unidos es un miembro permanente de su Consejo de Seguridad. Otro elemento a destacar de esta estrategia es que se reconocen países que son importantes, los cuales tienen objetivos específicos, muy específicos para Estados Unidos, que pueden ser países donde tengan grandes cantidades de recursos o que su crecimiento económico sea de cifras de dos dígitos o que países que dentro de su territorio existan grandes o un número significativo de organizaciones terroristas o yihadistas. Otro elemento es que la ampliación de los vínculos económicos que beneficien a los trabajadores norteamericanos a través de la exportación de bienes y servicios desde Estados Unidos hacia el continente africano. Y según este documento, esto aumentaría la independencia económica de los países africanos. Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de esta estrategia es que la ayuda norteamericana siempre debe ser utilizada donde sean vistos o sean tenidos en cuenta los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Otro elemento es que reconocen a China y a Rusia como los principales competidores de Estados Unidos y la mayor parte de la estrategia se dedica a atacar y a caracterizar la política que han implementado estos dos países hacia el continente africanos. Ellos ven las inversiones chinas y rusas como una amenaza a la ampliación de los vínculos económicos y comerciales de Estados Unidos con África. El otro elemento que se valora en la estrategia es que las políticas que han sido implementadas por estos dos países, miembros de los BRICS, son políticas que han incrementado, que han agudizado la dependencia de los países africanos, es decir, la dependencia económica, desconociendo la relación neocolonial que se estableció a raíz de las independencias africanas, así como las relaciones que durante la década del 80 y los 90 fueron obligados a asumir muchas de las políticas del Banco Mundial y del FMI, organizaciones ambas controladas por Estados Unidos. Además, la presencia militar china se ha incrementado en los últimos años y esto también Estados Unidos no lo ve con buenos ojos, incluso diciendo que es una amenaza para el equilibrio estratégico en la región del Mar Rojo, en el cuerno africano. Bueno, otro resultado de esta estrategia es la iniciativa Prosper África, una iniciativa que está básicamente destinada a promover la inversión y el comercio entre Estados Unidos y el continente africano y que también tiene como objetivo el apoyo y consolidación de las clases medias norteamericanas, así como favorecer las inversiones de las transnacionales y compañías norteamericanas en el continente. Después de haber explicado en qué consistía esta nueva estrategia, podemos entonces preguntarnos ¿existe un interés renovado de Estados Unidos hacia el continente africano? Pues creo que no. En primer lugar, porque esta estrategia se basa fundamentalmente en el ataque a Rusia y a China por el tipo de políticas tan aplicadas hacia África, desconociendo las relaciones económicas, políticas y de seguridad que tiene el continente africano con sus aliados, en este caso pudiéramos mencionar a Francia, donde tiene amplios vínculos de tipo neocolonial con sus antiguas colonias, Gran Bretaña, así como otros países de la Unión Europea. Y que en definitiva son, junto con China, que en los últimos años se ha convertido el mayor socio comercial de la mayoría de los países africanos en los verdaderos competidores de Estados Unidos en la región y no Rusia, como alega el documento. Otro aspecto a considerar en este sentido es que Estados Unidos será, por supuesto, más exigente para otorgar créditos o financiamientos que impliquen algún beneficio para Rusia o China que son los actores a combatir y no se tiene realmente en cuenta la necesidad que para muchas de estas economías significan estos préstamos. Las dificultades que ha tenido la Administración para completar su personal en el Departamento de Estado, en aquella oficina que se ocupa de atender los asuntos africanos, es una muestra de la falta de coherencia de la política africana de esta Administración. Una política financiera, económica y comercial de objetivos limitados hacia aquellos países con altas tasas de crecimiento o grandes reservas naturales. De otro lado, Estados Unidos desea que el continente africano incremente sus niveles de estabilidad política y económica, pero a la vez promueve la disminución de la ayuda oficial al desarrollo, así como los recortes de los financiamientos de las misiones de paz de la ONU. O sea, el otro aspecto que demuestra que no hay un interés renovado es que las inversiones de mayor cuantía son en los sectores de mayores intereses para las transnacionales norteamericanas. Por supuesto que son las vinculadas a los recursos fósiles, a los hidrocarburos y que ponen realmente en franca desventaja con aquellos países que no poseen estos recursos. Las intenciones de reducir los fondos del AFRICOM para poder mantener estas actividades militares demuestran que, a pesar de que son de todos los comandos de los que menos recursos emplean, tiene que ver con que Estados Unidos no le da al continente una mayor prioridad. La ausencia de programas o políticas que realmente posibiliten incrementar el activismo de Estados Unidos en las cuestiones africanas, aun cuando este activismo sea en defensa de los intereses norteamericanos, demuestra cómo África mantiene un perfil bajo dentro de las prioridades de política de Washington. Aun cuando esta estrategia haya priorizado la creación de la iniciativa Prosper África, no significa que se generara una relación ganar-ganar para ambos lados, pues siempre se priorizarían los beneficios económicos de los norteamericanos por encima de los africanos. Por último, muestra de su poco interés en la solución de los mayores problemas que afectan a África. No existe una visión integral del continente, ni de los problemas que los aquejan. No existen programas o políticas que prevengan los conflictos, la mitigación de las pandemias, hambrunas y otras problemáticas, las cuales son, por supuesto, consecuencias de las políticas aplicadas durante los últimos años del siglo XX por los gobiernos africanos, los cuales se vieron presionados por el Banco Mundial y el FMI, los llamados programas de ajuste estructural, y por supuesto, también consecuencias de la complicidad de las élites africanas. Bueno, estos son básicamente algunos de los elementos más importantes que demuestran a mi juicio de que el continente africano está aún muy lejos de tener un interés renovado por parte de la Administración de Washington. Gracias.